muy buenas tardes mis amigos o buenas noches o buenos días de donde quiera que me sigan bueno yo estoy haciendo este vídeo ahorita en la tarde aquí tengo remojando una carne para hacer un caldo de res tengo chamorro tengo cola de res y tengo maciza de res así es como voy a hacer el caldo para que salga bueno le pongo cola de res y lo tengo remojando en esta huella express porque ahí mismo lo voy a poner entonces ya tiene rato remojándose ahorita lo voy a volver a enjuagar y le voy a quitar todo está guapo ahora que lo pongo a remojar para que se desangre y quede bien limpiecito el caldo y no se le haga espuma arriba cuando ya se cocine el caldo bueno ahí después les voy a seguir enseñando bueno ya lo puse a cocer aquí bien lavadito ya se desangró y ahorita le voy a poner ajo y cebolla y jitomate nada más bueno le voy a poner tres ajos la mitad de una cebolla y tres jitomates partidos en pedazos grandes para que le dé color el jitomate el jitomate al caldo bueno aquí le voy a poner los tres ajos el jitomate ya picado y la mitad de la cebolla ahorita lo voy a tapar con la tapadera porque es hoy express para que esté rápido la verdura la voy a poner separada no me gusta ponerla aquí luego les voy a explicar por qué motivo pero queda delicioso bueno ahorita le voy a poner consomé de res lo que agarre con cinco dedos una dos así le pongo yo y le pongo sal de grano lo que agarro con cinco dedos y ya después lo pruebo y si le hace falta cuando ya está cocido ya le pongo más sal de grano ok y aquí están los chayotes y las papas para poner el caldo y elote y aquí hay que pelar estas zanahorias para ponerle al caldo también para que ese caldo quede delicioso amigos aquí están ya las zanahorias partidas ya las pelé ya las la ve ya las tengo cosiendo aquí este las estoy cocinando aparte porque la zanahoria es dulce y aparte no me gusta cocer la verdura con el caldo para que quede rico y suelte su sabor el caldo y la verdura no deje el sabor de la verdura ahí pero queda delicioso háganlo como yo les dejo esta receta y les va a fascinar bueno ahora voy a limpiar los chayotes y la papa y ahorita sigue el proceso con el elote bueno aquí ya están los elotes y el chayote cocinándose y la zanahoria ya va a estar le puse muy poquitita sal porque el caldo ya lleva sal nada más para que agarre un poquito de sabor se le quite lo dulce porque ya cuando lo revuelvan con el caldo pues va a quedar perfecto no se le ocupa poner tanta sal y aquí también le voy a poner muy poquitita sal y aquí tengo las papas solitas cociéndose porque son más rápidas de cocinarse están más pronto miren mis amigos ya destapé el caldo y la carne ya se está terminando de cocinar está quedando blandita entonces ahorita en una olla grande ya que esté la verdura voy a revolver todo miren está bien gordo bien rico delicioso y no no quedó nada de sucio nada más vean qué chulada de caldo bien gordo bien rico y ya ahorita ya la verdura ya estuvo ya lo voy a a revolver con la verdura háganlo y les va a encantar le queda un sabor delicioso no le pierda el sabor del caldo porque no va revuelto con la verdura tiene su sabor del caldo lleva el espinazo la maciza la cola de res y chamorro bueno ahorita les dejo cómo quedó este caldo estuvo cocido hasta ahorita le pongo el cilantro porque el cilantro en un ratito suelta su sabor y está muy rápido miren por eso le puse esos jitomates miren qué bonito queda el color del caldo miren miren todo bien cocidito miren ahorita lo voy a vaciar a otra olla para ponerle toda la verdura el elote la papa la zanahoria el chayote calabacita no le puse pero queda miren bien rico háganlo y les va a fascinar mis amigos con mucho cariño lo hago para ustedes de mi canal conociendo amigos activen la campanita para cuando les lleguen las notificaciones y compartan mis videos por favor denme un like muchas gracias por seguirme denme un like no se les olvide bueno mis amigos pues así es como quedó el caldo de res está delicioso de sabor háganlo así como les enseño mi receta y les va a fascinar les va a encantar con su aguacate su chile su limón miren queda delicioso buen provecho si están comiendo chile chile h chile chile chile